I was in the right place at the right time I was in the right place at the right time In the right place I threw it searching now In the right place ¡Bienvenidos a una nueva edición de Pelagatos TV Aquí en Match Music para todo Latinoamérica Otro viernes más, otro conductor más, el señor Iñaki Durán ¿Cómo estás, Negrito? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Muy bien, acá muy contento porque vamos a tener la primer visita internacional En Pelagatos TV, directo desde Francia Uno de los mejores cantantes de hip hop y de reggae de allá, de París ¿Vos sabés hablar francés? No, ¿vos? No, yo menos ¿Cómo vas a ser negro? No sé, bueno, ya lo veremos Estamos en el horno ¿De quién estamos hablando? Sir Samuel va a estar aquí con nosotros en nuestro piso ¡Bien! ¡Bien! Haciendo un One Ring espectacular en combinación con uno de sus socios Así que prepárense, dos franchutes rompiéndola en el One Ring Piraña 2016 Sí, sí, y no nos olvidamos tampoco, les vamos a mostrar un poco de música Esta vez una banda que la viene explotando, pasó hace poco por Argentina Ellos se llaman Green Valley Y les vamos a mostrar un videíto de ellos Bien lover, ¿no? Y también, como no podía faltar, la mejor información del rey de la música urbana de la mano del Gato de Pela Gatos ¿Gato? No, Gato Para Gato nadie ¿Por qué te tenés que meter? Ya te dijeron, producción, por favor, que llévenselo Vení, ¿te lo llevas? Seguridad Por favor Impresentable Gato, este no es tu momento Vamos a arrancar el programa, ¿te parece? Me parece bien, negro, por favor Proyecto Nacarola en vivo en los estudios de radio de Pela Gatos Haciendo Music Take Me Up ¿Bravo? ¡Bravo! ¡Bravo! Gran tema del Proyecto Nacarola Muy buena banda de funk Pueden chequear todos los videos en nuestro canal de Youtube Por supuesto de FNP Pela Gatos Y si quieren grabar en esos mismos estudios, nos pueden mandar un mail a info.pelagatos.com.ar Pero ha llegado, Creo Negro, el momento de presentar al primer invitado internacional. Así es, directo desde Sarcelles, Francia, el norte de París. Lo tenemos a Sir Samuel. Un aplauso para él. Bienvenido. ¿Tienes sus aportadores? Sí. Dos. Tienes sus aportadores. Decíamos ahí que tiene la hinchada, que se ha venido toda la banda. Saiyan Supra Crew. Bueno, contanos un poco, presentándole a la gente, ¿qué hace Saiyan Supra Crew? ¿Qué viene a hacer, por supuesto, El País? ¿Qué estilo de música? ¿Hace cuánto se conocen? Bueno, yo, dentro del grupo, era un cantor. Que venía del reggae hip hop, del reggae dancehall, también. Y así, era mi función de cantar. ¿Y cómo definiría mi diferencia? Bueno, en realidad, en el Saiyan, cada uno tiene su especialidad. Un que tiene una enorme voz, como eso es solo. Un que tiene una voz super, aiguo, es el hombre que se llama Specta. Y ellos están ahí conmigo, por lo que vamos a dar. ¿Y cómo llegan al reggae y al hip hop? ¿Cuáles fueron esos primeros artistas que te influenciaron para meterte en este estilo musical? Bueno, en Francia, tenemos la oportunidad de tener mucha influencia, de ser mezclados en los quartiers. Así que las músicas son también. Las músicas son también mezcladas en Francia. Así que, por lo tanto, este estilo, viene de ahí donde llegamos, en realidad. ¿Cuáles fueron tus principales influencias y también las del grupo? Bueno, nos amamos bien Busta Rhymes. Nos amamos bien también los artistas de reggae y dancehall, como Budu Banton, Capelton. Pero también podemos aimar la soul, como Duele. O... No sé de nombre que quieran decirlo. Pero sí, nos amamos un poco todos los estilos. Comenzaron hace mucho tiempo con Saiyan Super Cruise. ¿Cómo era la escena en aquel entonces en Francia? ¿Qué tan difícil era ser un artista de hip-hop, del suburbio? Y ustedes están representando todo eso ahí. ¿Qué tan complicada era la escena en ese momento cuando ustedes arrancaron a fines de los 90? Bueno, nosotros, es nuestro sueño de poder compartir nuestra música. Así que, desde que tuvimos la oportunidad de hacerlo, nos hemos disfrutado. En los años fin de los 90, nos hicimos nuestro primer álbum y nos hicimos nuestra primera turnera, lo que era el sueño de todo el grupo. ¿Y nos puedes contar un poco de dónde venís, de la ciudad, está cerca de París, como para ubicarnos en el mapa? Bueno, en realidad, yo vine del norte de París. Es una ciudad que se llama Sarcelles. Y, bueno, es una ciudad de banlieue, con sus pueblos, sus problemas, pero también todo el compartimento que puede tener y todo el abrazo cultural que podemos encontrar en la banlieue. Muy bien. Nosotros vamos a seguir hablando acá con Sir Samuel, por supuesto, pero vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a seguir acá con el gran invitado internacional que tenemos. Estos son otros internacionales, los gallegos de Green Valley haciendo Escribe tu Historia. ¡Bravo! 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 ¡Samuel! 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 Tenemos un invitado internacional desde Francia, pero ese era un temazo de los Green Valley que son de Barcelona y del País Vasco. Y ni a qué le dijiste gallegos. Estás ahí vas a generar más. Y perdés la ignorancia del argentino también, ¿no? También. No, mentira. Un gran saludo que pasaron hace poco por los estudios de Pelagatos para grabar un gran set en vivo, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, por supuesto, FM Pelagatos. Samuel, contanos un poco por qué elegiste el reggae y el hip hop para expresar lo que sentís. Por qué lo elegiste como un canal para contar lo que querías contar y no otro género. ¿Qué sentís que te dan el reggae y el hip hop que otros géneros no te dan? En realidad, lo que me gusta en el hip hop es que es una creación pura. No hay ninguna limitación. Podemos piochar en todo estilo de música. Podemos inspirarnos de lo que nos rodea. Y ya que hay muchas cosas que nos rodean, como dije, es un gran reggae cultural en nuestros bancos. El hip hop representa todo este reggae y todo este mezclado. ¿Y del reggae? Ah, el reggae. Para mí, el reggae son dos músicos que son revendicativas y contestatarias, que también tienen el poder de transformar el negativo en positivo. Así que eso hace muchos puntos en común. Samuel, ¿qué te pasa cuando viajas y ves que este género del hip hop y el reggae se ha expandido por todo el mundo? Y te trae hasta aquí, hasta la Argentina, tan lejos de Francia, no? Bueno, me ha gustado. Yo he jugado recientemente en Chile y hay gente que se reunió alrededor del reggae. Aquí veo que hay una emisión especialmente dedicada al reggae. En Francia, hay que saber que no hay, aparte de la radio. Y eso empieza a ser raro hoy. ¿Y hoy qué artistas estás escuchando actualmente y qué nos puedes recomendar de artistas de Francia para el público latino que está del otro lado? ¿Quién es el artista? Eh bien, d'abord hay el EP de mi amigo Specta, que se llama Metampsychose. Así que eso ya lo recomiendo. Y después, como estoy en plena creación, estoy en plena creación. Así que no escucho mucho música para evitar que me haga influenciar. Mientras, por supuesto, seguimos disfrutando, vamos a seguir hablando un poco más, por supuesto, con Sir Samuel y sobre Zion Supa Crew, por supuesto. Pero nosotros ahora vamos a meternos en lo que siempre hacemos, espiar al Gato de Pelagatos, porque siempre, aunque él no quiera, nos tira la posta del reggae. Vamos a las Gato Noticias. Bueno, parece que el Gato estaba durmiendo una siestita en la recepción de la radio. Y hay gente que lo está sacando, gente de seguridad, parece... ¡Qué raro! Pero mira, ahí entra el Gato de nuevo. Se manda para la radio, por supuesto. Seguro que se pone a navegar, a perder el tiempo en internet. Pero a ver qué data le podemos robar. Messi, te bancamos a muerte. No nos abandones. Perdón por tan poco. Y gracias por ser argentino y sentir la camiseta como la sentís. Ah, mirá. Se mete en el Facebook de Gondwana, la banda chilena, que parece que está festejando la Copa América que le ganó a la Argentina. Y parece que a MC Jonah le pasó algo a su cantante. Quedó Knockout. Pero pasemos a otra cosa. Vamos al Instagram de Kenyatta Gil, el hijo de Joseph Gil, el cantante de Culture. Y lo vemos acá en la sala de Non Palideces junto a Néstor. No, no. Resulta. Sigue navegando el gato por el Instagram ¿Cómo le gusta el gato el Instagram? Lo pueden seguir, arroba gato de pelagatos Y se mete en el Instagram de Black Dali Que tiene una invitación para hacernos A ver qué nos dice Gente, acá Black Dali los invita A compartir la presentación del disco El Verbo de Fuego En la Trastienda Club El 8 de Julio a las 21 horas Apto para todo público Invitados sorpresas Black Dali y la brigada Reggae music again ¡Nos vemos! No puedo creer lo del gato en internet, siempre lo enganchamos en alguna y tira varias postas. Seguimos con Sir Samuel desde Francia y tenemos un regalito. Si, si querés darle... ¿Pensamos con los regalitos? Por favor, negro, we have a present for you. Tenemos un gorrito de Tafari, altos gorritos. Thank you. You can open it, it's a hat. Ok. No muerdes, no te preocupes. I'm a boné, ok. ¡Con Argentina and Winter! Tafari, entonces. Ahí va, perfecto. Contanos un poco que están grabando nuevo con Zion Super Cruise, están trabajando en un nuevo material, vos también como solista. Están componiendo, preparando nuevos discos. ¿Se vienen proyectos nuevos? Bah, en fait, on est ici pour donner des concerts en Amérique du Sud, dont en Argentine, en fait, pour mettre nos solos en avant, pour mettre les artistes solos, dont Vi Solo, Specta et moi. Et, autour de ça, on joue des morceaux de Cyan, des classiques Cyan. Maintenant, en tant que projet Cyan, il n'y a plus de projet Cyan, puisque le Cyan n'existe plus. Por le moment, il n'y a plus de projet Cyan. Ohhhh. 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 Y vos estás grabando algo solista, nuevo? Tout à fait, un projet qui se dirigira plus pour le club, plus pour les clubs, pour danser quoi. Ohhhh. Pero bueno, estamos llegando al final del programa, pero antes tenemos... Tenemos el juego. La app de Pelagato, exactamente, Negro. Así es. ¿Qué es eso? La Pelagato's Music Quiz, que te la podés bajar gratis para Android. Viajás por Jamaica respondiendo preguntas sobre reggae, hip hop y música urbana. Así que preparate, bajatela, es gratis, ¿eh? Para Android. Y ahora le vamos a hacer a Samuel algunas preguntitas para ver cuánto sabe de reggae y de música urbana. Primera pregunta, primera pregunta, Samuel. A ver, a ver cuánto sabe. Esta es fácil porque ya lo hablamos, pero bueno. ¿Cuál de estas bandas es de Francia? Tenés opciones. A, Dub Ink. B, Mellow Mood. C, Alborossi. O D, UB40. Eh, Dub Ink. ¡Ey! Era fácil. Habíamos hablado. De casualidad terminamos hablando de ellos y la pegó. Esta era fácil. ¿La segunda? Sí, por favor. ¿Cuál era el apodo de Bob Marley? Hay opciones. A, Junior Gong. B, Root Boy. C, Tuff Gong. O D, Bunny. Tuff Gong. Tuff Gong. Tuff Gong. Muy bien, muy bien, muy bien. R, 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 R. Y la última pregunta. Vamos a ver. ¿De qué país es oriundo Alfa Blondie? Tenés opciones. Argentina? No. No, no. Nigeria. Costa de Marfil, Camerún o Sudáfrica. No, Camerún es la última... Côte d'Ivoire. Contra de Marfil. 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 Muy bien. Ha pasado al siguiente nivel, Sir Swamwell. Ustedes se la tienen que descargar del otro lado. Así que anímense a jugar a la nueva app de Pelagatos Music Quiz. Tenemos... Se ha ganado, pará. Se ha ganado un premio. La verdad. Tenemos un premio para vos. Pueden ir a comer con la banda. Quizás mañana, antes del show, a Nesta ReggaeBar. O hoy. O hoy. Claro, también. ¡Guau! 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 Muy bien. Bueno. Estamos llegando ahora sí al final del programa. Sí. Te agradecemos mucho, Samuel. Le agradecemos a los Sagan por haber venido. La verdad, un honor. Como decíamos, primer visita internacional. Primera nota en francés. Sí. Primera nota nos ha costado a nosotros. Gracias, por supuesto, a las traductoras que hemos tenido en el día de la fecha. Que se han pasado, la verdad. Estamos llegando al final del programa. Y nos vamos a meter en el One Ring Piraña 2016. Creado por Juan Pedro Legui. Hay muchas noticias sobre este One Ring. Lo han grabado en Jamaica. Y lo ha grabado en todo el mundo. Así que prepárense. One Ring Piraña 2016. Sí. Nosotros, por supuesto, como siempre, en la técnica, le agradecemos a ExoSound. Audio técnica que nos da el sound. Para que esto suene impecable. Gracias. Ahora sí los vamos a tener a ellos. Así es Samuel con los Sagan Super Crew improvisando sobre el One Ring. Nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene. En esto que se llama Pelagatos por la pantalla de Match Music. ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! 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 y a todos los traficos y los souvenirs ont du bon, crítico o magique cuando hay de mal de vibración les vías que se agite Yo 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 Antich願 u-c-as, en diameter Classic como una nueva perdura de Stan Smith Classic como el bull de 7,9 Paul ov irregular Classic como una perra de Burlington De todo plonger en una JM West Ahora Classic la calidad de los love fixe Classic social as-a croé e sans artifices Classic como un advertisements van pomme Una por de me reports con un bobaggy ¡Ah, ah! Hey, on veut des choses indémodables, cassis comme la fin. Hey, hey. C'est ça pour l'homme de Lector. I'm killed with him. Sœur Samuel a la place B.P. L'homme qu'on appelle Visto. C'est ça. Un ho. King, c'est la C4. Oh, la, 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 la. Sœur, ça vient. Oh, yo, 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 yo. Wo yo, 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 yo. Aïe, 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 aïe. Est-ce que demand' le buff, c'est juste un classique. Peu importe ce thème, toch, c'EST un classique. Tu veux du shit et du bon et pas du plastique, En bonne vue ! Mais tu ne prouves pas mon sang dans tout les trafiques. C'est ça.